¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y les traigo nuevo contenido para que estén informados sobre todo lo que pasa durante esta cuarentena. Ayer subí el primer video sobre el directo de Duki donde les conté lo más polémico, así que hoy toca contar lo mejor del vivo donde habló sobre sus próximos temas, así que bueno, te recomiendo quedarte hasta el final de este video para saber qué pasa. Antes de comenzar con las noticias de Duki, quiero aclarar una cosa sobre la sesión de Kit Keo. Como saben, ya pasó bastante tiempo desde que se anunció, es una de las sesiones más esperadas y no sabemos cuándo saldrá. Ayer yo vi un video del ruso donde en su título dijo que no saldría, así que bueno, lo único que vengo a decirles es que la sesión de Keo ya se está trabajando. Justamente el día de ayer Kit Keo avisó que Bizarrap recién le mandó unos cuantos beats, esto significa que la music session de Keo sigue en pie y se está trabajando de nueva cuenta. Mucha gente espera la sesión de Duki con Bizarrap y Duki en repetidas ocasiones dijo que no piensa hacerla. Mucha gente piensa que es marketing para darle más relevancia a su sesión, pero Duki sigue diciendo que no piensa hacer una sesión porque no le gusta, no le llama la atención y prefiere trabajar con otros productores. Dice también que tiene la mejor con Bizarrap, pero que no está interesado en formar parte de esa plataforma. De igual manera, abre una posibilidad de que en algún momento trabajen un tema juntos. Seguimos con las noticias de Duki y quiero contarles que hace poco Arcángel confesó que posiblemente hará un tema con Dalex, Duki y Kea. Arcángel durante esta cuarentena se encuentra trabajando en su álbum Favoritos 2, donde se verán bastantes colaboraciones de artistas de la nueva y de la vieja escuela. Gracias a una entrevista por Billboard Argentina, Arcángel abrió la posibilidad de colaborar con Duki, Kea y Dalex en un tema para su disco. Vamos a hacer algo, el tema que tú armes, entre Kea y Duki y este servidor lo metemos para los favoritos. Hablamos con Dalex, ¿por qué no? A mí el Duki me cae bien. He conversado con él un par de veces. Dale, vamos a hacerlo. Pasando al directo de Duki, lo primero que quiero contar es que su próximo tema es Fortnite y sale este 24 de abril con un videoclip demasiado bueno. Duki cuenta que se trató de crear un video muy parecido al juego, entonces significa que veremos buena ficción en el tema. Después también Duki habló sobre qué había pasado con Vapor Max Remix, así que bueno, Duki dijo que a veces uno trabaja con gente y después se da cuenta que no buscan lo mismo, así que todo se queda en el tiempo. Duki con esto se refiere al problema que tuvo con Oniria, porque como saben, Neuen era el sello encargado de trabajar Vapor Max Remix, así que nada, en pocas palabras Duki no sacará este tema. Habló también sobre Pablo Chile y dijo que se está preparando un disco con Juliano Sosa, entonces invitaron a Duki para que formara parte de ese proyecto. También dijo que más adelante cuando Duki haga otro disco, también invitará a Pablo para que se monte en un tema. Luego después habló sobre su colaboración con Natanael Cano, dijo que ya habló con él, al igual que con Adriel Favela, pero no hay nada grabado por el momento. Además, dijo que antes de todo tiene que sacar su tema con La Plebada, que de igual manera es un dúo de México. Luego también habló sobre Prometo, el tema con Guayna y Farina que iba a salir en su disco, pero luego decidieron que no. Duki dice que prepararán un buen video para ese tema, pero habrá que esperar ya que por el momento Guayna y Farina están muy ocupados, además de que con la cuarentena todas las cosas se vuelven complicadas. También habló sobre su tema con Trueno, nos dijo que Trueno invitó a Duki para que se montara en su primer disco y que para Duki es un honor que Trueno lo haya invitado. Pero hace falta grabar el tema, ya que no han podido hacerlo, pero cuando termine esta cuarentena lo grabarán. El feed con Trueno lo haremos cuando termine esto. Hablamos un tiempo con el helado sobre un tema y él me dijo que le gustaría que me suba su disco y yo más que complacido. Por último también Duki dijo que Basura a su tema con CRO saldrá pronto, pero hasta que CRO lo diga, ya que él es quien tiene los derechos sobre el tema. Basura, el tema que tenemos con CRO es de CRO en realidad, yo lo voy a explicar. Cuando uno saca los temas generalmente se elige quién lo saca y cuál es el autor, digamos, que lo va a reproducir en las plataformas digitales y decidimos que Basura sigue encargar CRO. Cuando termine toda esta mierda vamos a grabar el video y CRO lo va a distribuir, lo va a subir y somos nosotros, lo escuchamos todos, boom y qué bien que van y nos fuimos. Ahora sí, por último, quiero contarles que Babi este 15 de abril estará lanzando el primer tema que forma parte de Butakas, un EP que será el previo a su disco. El tema se llama Super Sumo y la verdad es que Babi nunca defrauda. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.